El gigante El gigante rojo La ira Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Los invitamos a suscribirse al canal si es que eres nuevo dentro de los videos. Y también te invitamos a que nos dejes en la parte de los comentarios si es que tienes una temática en específico a tratar para que nosotros trabajemos en ello. Comparte estos videos con tus compañeros de agrupación para que seamos más los que estemos informados dentro de nuestra enfermedad. Sean todos bienvenidos compañeros y compañeras. El día de hoy trataremos un tema muy interesante dentro de la estructura de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Y en este apartado hoy trataremos el gigante rojo. La ira. Comencemos. Dice el libro de Alcohólicos Anónimos en su página 62. Si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira. El descontento y los excesos violentos de locura temporal no eran para nosotros. Pueden ser un dudoso lujo para personas normales. Pero para los alcohólicos, adictos o enfermos emocionales, estas cosas son veneno puro para el alma. La ira está ligada a otros tres gigantes. Colabora con el miedo en la destrucción y en el sufrimiento. Cuando se liga al amor, nos dan los celos. Cuando se aúna al deber, nos da la intolerancia. Pero su cónyuge preferido es el miedo. Si el miedo es el residuo y el anticipo de muerte que lleva consigo a la vida, la ira es la expresión de protesta vital contra aquel, a la vez que en el intento de expulsión del malestar letal, descargándolo hacia el exterior. La irritabilidad es, en cierto modo, opuesta a la inactividad, que es la fuente más primitiva de la reacción miedosa. No todos los seres irritables son agresivos, pero los agresivos son, además, irritables. En el hombre, la agresividad, debido al desarrollo del mundo cultural y de las nociones de valor, se manifiesta principalmente bajo la forma del deseo de poder. Por ello, si hay muchos animales agresivos, del hombre pueden afirmarse que es el único animal ambicioso. Querer no solamente ser y seguir siendo siempre, sino ser más, es decir, poder más, convertirse en el acaparador del poder, es un signo esencialmente del humano. Hay personas que se transforman en acaparadores de la bondad o la virtud. Varían los valores y los ideales que se quieren poseer, Pero lo que no varía es ese afán de tener algo que valga, sea salud, dinero, fama, pureza, saber o mando, libertad, o, por qué no decirlo también, belleza. Porque el hombre ambiciona y aspira a tener tanto, a valer tanto, y es víctima de los mayores temores y miedos. Solamente el hombre es capaz de destruirse y de asesinarse. Esa ansia de dominio, de afirmación y de expansión del ser, constituye el otro fundamental ingrediente de la ira. ¿Qué falta para que nazca? La respuesta es el miedo. Que este lo trataremos en otro apartado y en otro audiolibro, ya que es muy extenso este tema. Solamente cuando surge un obstáculo, cuando algo vulnera a nuestro yo, y en algún modo lo limita o menosprecia, es decir, de vernos de algún modo limitados, entorpecidos o fracasados en nuestro propósito vigente, sentirnos encenderse la chispa de la iracundia, cuando mayor haya sido la vulneración ofensiva, tanto más tiempo habrá estado detenida la reacción colérica, y tanto más podrá luego durar su manifestación. Este gigante rojo tiene diferentes disfraces, tiene diferentes máscaras, y es muy, pero muy importante que desglosemos cada una de ellas, ya que pensamos que la persona iracunda solamente es aquella que golpea, que grita y que humilla, o que muchas de las veces es una persona reprimida. Esto es totalmente un error. Este gigante rojo tiene diferentes disfraces, que son los siguientes. Número 1. La sed de justicia. No toda la noción de justicia se haya teñida de un sentimiento iracundo. Este se disfraza de actitud justiciera, y así los excesos de la venganza toman el nombre de actos separadores. Las personas se avergüenzan de sentir miedo y, sobre todo, de exteriorizarlo, pero reconocen que es un mal acompañante, contra el cual es preciso luchar para merecer la aprobación social. ¿Pero acaso se avergüenzan igualmente de su ira o de exteriorizarla? ¿Reconocen que es también una pésima consejera y que conviene exterminarla para ser precisamente justos? Con gran frecuencia confesamos estar enfurecidos y agregamos que este estado y las reacciones que de él se derivan es natural y se haya justificado por tal o cual ofensa. Hacer la justicia por su propia mano, quien así actúa está obedeciendo, quizás sin saberlo, los siniestros impulsos del gigante iracundo. Número 2. La crítica Criticar es decidirse ante algo. Un juicio crítico es una afirmación decisiva y de aquí se deduce que un crítico es un juez, alguien que decide acerca del valor de algo. Pero para la mayoría de los mortales, no significa enjuiciar ni decidir acerca de algo, sino, simple y llanamente, hablar mal y tratar de desvalorizar algo. Ese giro se debe a que bajo esta actitud se oculta con frecuencia la envidia y ésta a su vez lleva a sus entrañas una considerable carga colérica. No toda la crítica contiene una actividad iracunda. Hay críticas que merecen respeto, pues son plenamente justas, constructivas y hasta bien intencionadas son las que cumplen estas cuatro condiciones básicas. Inciso A. Ser hechas desde un punto de vista estrictamente comprensivo y humano, es decir, tomando como pauta una posibilidad real. Inciso B. Ser objetivas, basadas en hechos comprobados y comprobables. Inciso C. Ser francas, dirigidas sólo el autor, dándole la posibilidad de enmienda o defensa. Inciso D. Ser constructivas, indicando los caminos de perfección de usar en cada caso. Toda crítica puede dirigirse hacia los demás o hacia sí mismo. Y en este segundo caso, también es posible que obedezca, aún sin saberlo, el impulso destructivo y corrosivo de la era. La rabia contra sí se muestra como un autodesprecio. Es decir, cuando el individuo dice, no valgo nada, soy un fracasado. Es casi afirmar, mi vida no vale la pena ser vivida. No nací para amar. La actitud de crítica sistemática no es solamente una actitud iracunda, sino una actitud premortal. Su antídoto es la actitud creadora, ya que ésta lleva aparejado el despertar del amor, el cual temen por igual la ira y el miedo. Número 3. La ironía. Todo ironista es un iracundo que no osa manifestar abiertamente su descontento, y recurre a la máscara de un falso humorismo. La ironía contiene un fondo sádico y perverso. El irónico trata de humillar mediante la burla a su adversario y mostrar su superioridad intelectual ante él. Más esto lo hace de un modo cobarde, es decir, ocultando directamente su ofensa, de modo que ésta sea, a veces, más percibida por los circunstantes o interlocutores que por el propio interesado. Esta cobardía es la que explica que la ironía se ejerza también especialmente en ausencia del objeto, donde éste no se puede replicar. El humorismo no se puede confundir con el humorismo del buen humor. La ironía es un mal humor que intenta imitar a éste. La prueba es cuando se exploran detenidamente los grandes humoristas. Resultan en su mayoría seres hipocondriacos, resentidos, carcomidos por la envidia, incapaces de resistir una seria crítica, ni, tampoco, de realizar una obra generosa. El humorista es, en el fondo, un iracundo fracasado que, sobre el fondo de su miedoso escepticismo, construye una estructura de comentarios jocosos, con el propósito de merecer el ajeno elogio, sobre la base de decir, en broma, lo que los demás y él mismo no se atreven a afirmar en serio. El humorista no se mete con lo que quiere, sino con lo que odia. No hace gracia por lo que lleva de amor, sino por lo que lleva de ira y, en el fondo, de impotencia. Algo bien distinto es el auténtico buen humor, es decir, una actitud optimista y benévola, que lleva a quien la sustenta a ver el lado alegre de las cosas y sucesos creando y esparciendo en un derredor de rica euforia. Número 4. La soberbia. Hay quien la confunde con el orgullo, más es, en realidad, distinta de él. Mientras el auténtico orgulloso, autosatisfecho, trata de disimular ese defecto, El soberbio lo escupe ante quien lo contempla, en su voz ahuecada, en sus gestos y ademanes alternos, en su porte un tanto provocativo y en su actitud despectiva, se manifiesta esta constante agresión previa al ambiente. Cuando se rinde pleitesía al soberbio, no nos agradece la sumisión, como hace el vanidoso, pues aquel está seguro de su valor y su poder, en tanto éste, en su intimidad, sabe que solamente es capaz de representarlo. No cuesta mucho ver que la soberbia representa el último grado de fase del progreso de autogratificación, que siempre se destaca como una reacción secundaria a una decepción o frustración personal. Si el soberbio habla fuerte, es porque alguna vez quedó mudo. Este proceso de supercompensación del fracaso puede llegar no sólo a la vanidad, sino a la soberbia, pero siempre lleva a la inconfundible tensión efectiva, el malestar y la falta de paz que caracteriza la presencia de la ira. Al estar hablando de este gigante rojo, es también prescindible hablar sobre una parte fundamental dentro de sus diversas facetas y máscaras de la ira, que es el odio. El odio es la cólera en conserva, una actitud iracunda que se estratifica y adquiere especiales peculiaridades derivadas de la fuerte descarga de los impulsos destructivos. Estos quedan detenidos y almacenados en el odiador por diversos motivos. Inciso A. Imposibilidad material de alcanzar el objeto o sujeto odiado. Inciso B. Temor de que éste, al ser atacado, reaccione infligiendo mayor daño. Inciso C. Temor de la sanción moral o social, en el caso de satisfacer directamente el impulso agresivo. Inciso D. Reconocimiento implícito de que no hay razón suficiente para justificar la cólera sentida. Cualquiera que sea el freno actualmente, lo cierto es que quien odia siente paralizada su actuación por la presencia de algo que detiene y perturba la libre descarga de su ira y da lugar a que ésta se concentre en su intimidad. Efecto de esta tensión es un calentamiento progresivo del odiador que sufre cada vez más las consecuencias de su odio. Solamente se engendra en nosotros odio cuando la ira no es totalmente descargada o satisfecha. Es por esto que el odio hacia un semejante aumenta en la medida en que esté más semejante a otros. Así nos explicamos que los odios más profundos surjan precisamente entre quienes pertenecen a estrechos círculos humanos, la propia familia, el mismo club, lugar de trabajo, etc. El odio es la forma de la ira que más se mezcla y mejor se compenetra con cualquier tipo de actitud efectiva, constituyendo verdaderos cócteles emocionales, ejemplo principal de los cuales es llamado odio de los celos. El odio también se puede estratificar en diferentes conceptos. Es por ello que vamos a mencionar los odios que existen dentro del individuo o persona que está viviendo en este gigante rojo. Número 1. Los odios profesionales. Se condensan tres distintos motivos de odio. El de los ricos contra los pobres, el de viejos contra jóvenes, el de aptos contra ineptos. Nos limitaremos a considerar el último por su importancia en la determinación de las conductas en el mundo del trabajo. El odio del apto contra el inepto profesional se apoya en motivos diferentes de su recíproco y se manifiesta en un modo distinto. El profesional apto no deberá sentir hacia el inepto odio, sino compasión. Esto será cierto si la actual organización social permitiese que el rango profesional se ajuste estrictamente al valor de la aptitud para el trabajo. Pero desgraciadamente, el inepto ocupa con frecuencia cargos profesionales superiores al del apto y en tal caso surge en la vulneración del yo, condición inicial de su cólera. ¿Cómo es posible tal irregularidad? Y aquí hay varias respuestas, las cuales pueden ser el preludio de estos odios profesionales. Número uno, porque la colocación en el trabajo no tiene lugar de acuerdo con los méritos de cada cual, sino de acuerdo con influencias, políticas o sociales, con simpatías personales, con la suerte o desgracia del colocado. Número dos, porque la mayoría de los casos no se efectúa una comprobación seria del rendimiento de cada trabajador en su puesto con el fin de asegurar constantemente que ocupa el lugar que le corresponde. Número tres, porque la rivalidad existente entre los profesionales aptos determina que éstos prefieran elevar los rangos de dirección a gente inepta para así evitar que se encumbre su igual y de otra parte poderse continuamente la satisfacción de sentirse superior a sus dirigidos. Pero éstos, una vez encumbrados por su complicidad, no se muestran propicios a ser simples hombres de paja, y al tratar de imponer su criterio, suscitan doblemente el odio de los aptos, pues que éstos han de reconocer que han tenido en sus manos la posibilidad de evitar tal situación. Tal es como el mecanismo por el cual muchos intelectuales que critican a los hombres representativos del gobierno se niegan en cambio a sustituirlos cuando son llamados a hacerlo. El odio del inepto hacia el apto es más profundo y intenso, pues se debe no tanto a la consideración de la mejor posición, del mayor prestigio, etc., que ésta puede atener sino al hecho irremediable de su superioridad técnica. El inepto no puede aspirar nunca a ser como el apto, puede intentar suplantarle y aparecer como si fuese igual. Ante tal impotencia no le queda otro camino que el de la intriga ni otra actitud que la del rencor. ¿No es raro entonces que el inepto racionalice su odio afirmando que el apto es vanidoso que le desprecia y rebaja sin motivo o incluso le persigue escudándose en su superioridad profesional? En tales condiciones, cada adversario acumula motivos de cólera y va utilizando armas menos recomendables en su lucha, cada vez más hipócrita. Número 2. Los odios familiares. Su raíz más importante la encontramos en la obligación de querer como si fuese posible imponer sentimientos o seres cuya conciencia no es otra que la de encontrarse en un mismo árbol genealógico. Nadie puede escoger a sus hermanos, a sus padres, sus primos o sobrinos, sino que éstos le son dados al nacer durante toda su vida. La actual organización social señala que ha de tratarlos con efecto y no en pocos casos con subordinación jerárquica aún intelectualmente sea superior a ellos. Toda familia tiende a funcionar un régimen monárquico absolutista. Hay una cabeza de familia que rige sus destinos, de ahí la divergencia de opiniones irreconciliable por el prejuicio de la obligada subordinación de hijos a padres, de sobrinos a tíos, de hermanos menores a mayores, etc. Cada miembro ambiciona el poder dictatorial del jefe y trata de conquistarlo. Un caso interesante del odio familiar típico lo constituye el de los denominados padres e hijos políticos, de cuyas múltiples variantes elegiremos para nuestro análisis la del odio entre la suegra y la nuera, por ser más claro y de trascendentales efectos en la vida de todo nuevo hogar. Las suegras versus las nueras. Alguien ha dicho que la suegra es la más eficaz disolvente de los matrimonios. Y sin duda es cierto en los casos en los que la suegra es viuda, el marido es hijo único y los tres conviven en el mismo lugar. En tal situación la disputa por la posesión del cariño entre la madre y la esposa está al principio perdida para la primera que ve su hogar invadido por una intrusa que le roba su único bien y a la que para mayores sarcasmos se ve obligada a tratar como una hija. La imposibilidad de satisfacer su odio mediante una venganza engendra en la pobre suegra la actitud de resentimiento. Así el odio comienza a establecer una única derivación posible, la crítica de la nueva organización doméstica ejercida en forma aparentemente inofensiva para ser permitida por el marido o hijo, es decir, acudiendo solicita a la madre a subsanar y reparar las omisiones de la esposa que tiene la satisfacción de los gustos de éste. Un poco más tarde, adoptando aparentemente la racionalización de que no quiere ser un estorbo y que debe ayudar en el trabajo de la casa, la suegra rivaliza con la nuera y medirá sus fuerzas con otros aspectos hasta conseguir que el casado admita implícitamente la superioridad de aquella por su mayor experiencia en tales menesteres. Unos meses después, los dardos se dirigirán directamente a la propia personalidad de la nuera, a sus vestidos y afeites, a la distribución de su tiempo, etc. Pero la ofensiva se desencadenará en todo su esplendor, será el motivo con el primer embarazo y parto. En tales condiciones, el rencor suegril alcanza a veces un maquiavelísimo refinado odio. Al ascender a la categoría de abuela, la suegra se siente reforzada en su posición y se lanza a la utilización del nieto como arma para terminar su labor de reconquistar al hijo. Las derrotas y victorias de esta lucha, sorda a veces y escandalosa en otras, constituyen para su inconsciente causante otros tantos motivos para llegar a aborrecer el teatro de la misma y buscar fuera de la paz que le habían prometido. No se crea que la nuera desempeñó un papel de víctima propiciatoria y que es ajena a la propiciatoria y que es ajena a la precipitación del desenlace. Con su conducta quejumbrosa e intransigente, con sus lloros o reproches, pone al marido en el dilema de ser un mal hijo o un mal esposo, dilema que éste acostumbra resolver siendo ambas cosas a la vez. Bien pueden afirmarse en esta situación que conducen bastantes casos de reacciones pasionales patológicas, especialmente por parte de sus dos protagonistas féminas, que engendran entonces toda suerte de ideas de prejuicio, de persecución, hipocondriacas, depresivas, etc. El odio de suegros y yernos es menos pronunciado y tiene menos complejidad expresiva, pues acostumbra a descargarse con mayor rapidez. Ahora veamos cuáles serían las propuestas de la salida para quitarnos estos odios. Hemos visto que el odio es, quizás de todos los estados pasionales, el más proponderante a preservar. No obstante, la vida supone cambio y el odio que tiene principio ha de tener también fin, aún antes de que éste sea impuesto por la transformación física de quien lo alberga. Veamos, pues, cuáles son las vías por las cuales puede derivarse, transformarse, descargarse o desaparecer. Las salidas del odio Una de las salidas del odio es el desprecio. Esta es la más común, la más difícil y la más inofensiva. Merced de un lento y constante proceso de racionalización, llegamos a convencernos de que no merece nuestro sufrimiento, nuestra preocupación y nuestra cólera, el objeto o la persona que odiamos. Una vez convencidos de nuestra superioridad, pasamos a disminuir su importancia, es decir, a despreciarlo, a quitarle el precio y a desvalorizar a la persona o al objeto al cual es odiado. Entonces, es posible proceder al olvido forzado y que el elemento de separación llegue a ser tan intenso que engendre una impresión de expulsión del contenido odiado y que digamos que su sola evocación nos produce asco. Hay otra actitud y máscara dentro de este gigante que tiene que ser rigurosamente analizada dentro de este artículo que es la venganza. Aquí tratamos de reafirmar nuestra superioridad sobre el valor odiado, infligiéndole un daño o sufrimiento que juzgamos igual al que nos ha causado. Vengarse es un intento de retornar al equilibrio tensional que procedió el periodo de antipatía y enemistad mediante uno o varios actos que restañen la herida sufrida por el amor propio. En la medida que el odio da paso al proyecto de venganza, el sujeto empieza ya a tener un consuelo, se siente solidario con ese proyecto y lo acaricia, anticipando imaginativamente el placer de su realización. Vive y revive en su fantasía el momento en que triunfe sobre el poder odiado y la autosatisfacción que ilusoriamente encuentra en tal ensueño en un bálsamo para su impotente rabia. En algunos casos, tratándose de mentalidades primitivas e ingenuas, es factible que el potencial agresivo del odio se descargue simplemente por la vía verbal en forma de maldiciones. No siempre le basta al odiador con tan inofensivo procedimiento para calmar su sed de venganza, y entonces se enfrenta y prepara minuciosamente la ejecución real de su proyecto. Más aquí, surge el mismo obstáculo que determinó la condensación de su odio, el miedo al poder de reacción del odiado. Es preciso contar con la posibilidad de venganza sobre la venganza, incluso si el acto vengativo supone la desaparición física del motivo odiado, éste se haya asociado a otros que pueden erigirse en sus póstumos vengadores. Ahora veamos otra de las máscaras de este gigante rojo, por el cual los panteones, las cárceles, los hospitales, los divorcios y muchos centros de reclusión están llenos, que es el resentimiento. Se requieren tres condiciones para el odio engendre el resentimiento. Número uno, que se haya alimentado una probabilidad del triunfo sobre el odiado. Número dos, que se haya perdido por falta de coraje. Y número tres, que el sujeto que siente una sed sin esperanza de venganza, perciba su inferioridad y no se conforme con ella, odiándose tanto o más de lo que primitivamente odió. En tales condiciones, nada puede hacerse para devolverle la paz desde afuera, puesto que su rabia crece y se magnifica por autoinducción. Cualquier gesto de generosidad, conciliación o complacencia sólo sirve para empeorar el resentimiento. La única salvación sería borrar el pasado u olvidarse de sí mismo. Mas una y otras condiciones son imposibles y por ello la persona resentida se comporta al parecer masoquistamente aumentando sin cesar los motivos de su sufrimiento, cual si quiere expiar su cobardía o su ineptitud para lograr la reparación de su vulnerado, el yo. Hemos hablado de lo que es la enfermedad y de lo que constituye el gigante rojo que es la ira. Ahora veamos las alternativas con las cuales podemos contrarrestar este enorme gigante. El perdón conciliatorio El tránsito de la actitud repulsiva a la atractiva se haya favorecido por el hecho de que es común a ambas el interés interpersonal recíproco. La vivencia que conscientemente marca el momento de la inversión del odio y del inicio del afecto es el perdón conciliatorio. En primer lugar, esa actitud se produce con singular facilidad cuando el odiado pierde su poder de intimidación. Es preciso fundamentalmente que sintamos en nuestra intimidad una impresión de seguridad, potencia y superioridad de valor y de eficacia ante el objeto o sujeto de nuestro odio. Al propio tiempo que experimentamos una tendencia o deseo de hacer las paces y de asegurar así la tranquilidad futura en relación con él. En el perdón o en la reconciliación que se sienten sinceramente hay no solamente una desaparición de la ira sino un brote de amor porque en realidad el odiador siempre valoró lo odiado. Se produce en su conciencia la revelación de este sentimiento de aprecio que se hallaba aprisionado por la violencia de dos gigantes el negro y el rojo engendrados por la rígida actitud del odio. Ese momento marca una de las vivencias más excelsas del alma. Perdonar y conciliarse es revivir, trascenderse, liberarse de la doble opresión del miedo y la ira para ingresar con el luminoso y atrayente halo de afecto de la paz amorosa. Ahora veamos cómo domesticaremos a la ira. No es fácil este proceso de dominio paulatino, que nos lleve a aprovecharnos de sus fuerzas sin sufrir los efectos devastadores de su acción libre, usar el miedo sin anularse, la ira sin consumirse y el amor sin extasiarse es difícil de lograr pero no imposible. Los vicios pueden ser transformados en virtudes. La ira constituye el puente entre el miedo y el amor. La lucha contra el amor es afectiva para disminuirla, pero aún será más eficaz para lograr que se descarguen direcciones y en forma que resulten productivas en vez de destruirlas. Es factible que la potencialidad destructora del gigante rojo se transforme en impulso laborioso y nos lleve, debidamente dirigida a lograr el dominio de la naturaleza y las conquistas del progreso científico, técnico, artístico, es decir, de la vida cultural. A medida que vamos llenando, con realidades conocidas algunos huecos, nos vamos sintiendo más serenos, más dueños de nosotros mismos y menos iracundos, porque en el fondo nos sentimos más seguros y menos amenazados al fracaso. No hay duda que el mal humor es signo de propensión iracunda. Casi siempre el mal humorado es un pesimista y en el fondo es un miedoso que no quiere confesarlo. Por ello le conviene ser analizado y enfrentado con una interpretación objetiva de sí, para que conociéndose mejor pueda dejar de sufrir y de hacer sufrir a los demás. La principal característica del mal humor es la de no acusarse como tal quien lo tiene. Éste admite que tiene mucho genio, mas no reconoce que lo tiene malo, motivo por el cual compete a los demás la precaución de no hacérselo o exhibir a los demás, o como se dice vulgarmente, no buscarle las pulgas. Las actitudes que definen el carácter del mal humorado casi siempre tratan de explicar y explicarse su irritabilidad como una muestra de un culto y devoción de los valores más puros. No pueden entender que se cometan injusticias, no pueden tolerar la hipocresía, es un esclavo de la verdad, o su dignidad le impide dejarse atropellar en sus derechos, etc. En todas estas ocasiones, quien eso dice no se da cuenta de que su conducta representa una negación de lo que trata de afirmar, pues lo lleva a ser injusto, exagerado y entrometido. ¿Cómo luchar contra el mal humor? No basta aconsejar quien se siente enojado y mal humorado, solo mira al espejo y se ría de su osco gesto. Cuente hasta cien o recuerde que la ira es uno de los siete pecados capitales. Todos estos recursos sirven de bien poco en la seguir. El primero consiste en recordar que el mal humor puede ser el producto de alteraciones de la sangre. Los hipertensos, los hepáticos, los estreñidos crónicos, etc., acostumbran enfadarse con facilidad porque tienen aumentada su irritabilidad. Por consiguiente, para no ser hipertenso, no sufrir del hígado y no tener estreñimiento, es preciso vivir en una actitud mentalmente higiénica. Ello significa, en primer lugar, ponernos de acuerdo con nosotros mismos, pues es sabido que quien vive la paz consigo mismo no inquieta a los demás. Conviene que el malhumorado recuerde que ni su violencia, ni su obstinación, ni su intransigencia, ni su destemplanza con signos de superioridad vital, todo lo contrario, revelan inseguridad, falta de autodominio y de fe en la eficacia propia. Los actos positivos con los que procedimos a resolver las palabras alternas, los gritos, las humillaciones y la violencia, etc., serán tan más eficaces cuanta menos energía se consuma en los fuegos fatuos de la emoción incontenida. Estamos de acuerdo que la ira ciega a la vista y el entendimiento, pero conviene recordar que el malhumor es casi siempre su forma latente y se desarrolla sobre el fondo de la angustia. De ahí la necesidad de llegar hasta la oscura profundidad o subsuelo individual para eliminar allí las inmundicias que alimentan esa forma de miedo agresivo y torturante. La curiosidad abre las puertas que van de una actitud aniquiladora a una actitud exploradora, donde se marca la vía por la cual conocer es comprender y comprender es empezar a dialogar el lenguaje estimativo. La ira se mutará en esfuerzos disciplinarios y éstos a su vez en valor. Entonces el gesto osco y el ademán agresivo se transformarán en el movimiento firme y el seño atentivo y las manos no estrangularán sino moldearán y las lenguas no calumnarán ni insultarán sino cantarán la alegría de ascender hacia los planos de la creación pasando del fuego quemante al calor fecundante y de golpe hiriente al contacto productivo o formador. Este ha sido el artículo del gigante rojo. Esperamos que haya sido muy valioso para su recuperación. Les queremos mandar a todos un fuerte abrazo y agradecerles cada comentario, cada like y cada vez que han compartido estos videos. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima y felices 24 horas. ¡Gracias!